¿Por qué no hay mejor forma de cerrar bocas que con un buen zas? Hoy en Ante la Lista te contamos los zas en toda la boca más épicos del mundo. Si conoces la peli My Fair Lady, seguro que recuerdas a Audrey Hepburn interpretando a una vulgar florista. Pero antes de ser rodada, esta historia había sido un exitoso musical de Broadway. Eso sí, quien brillaba sobre el escenario no era Audrey, sino Julie Andrews. Y es que cuando se decidió llevar a la gran pantalla, el productor Jack Barner quiso prescindir de Julie por, según dijo, no tener la suficiente belleza. Pero gracias a este rechazo, Andrews pudo interpretar a Mary Poppins y un año después recogió el Oscar y el Globo de Oro a la mejora Creed por este inolvidable papel. Fue precisamente en los Globos de Oro donde Julie hizo un agradecimiento especial a Jack Barner. Das en toda la boca. Un niño de 12 años resulta admitido en una escuela de magia y correrá un sinfín de aventuras. ¿Quién es? Fácil, Harry Potter. En 2018 tú y yo sabemos que este argumento vale millones, pero en 1990 no había ni un editorial que supiera ver la mina de oro que les estaba presentando J.K. Rowling. Tras 12 rechazos editoriales, el director de Bloomsbury Publishing dio el primer capítulo a su hija pequeña para que le echara un ojo. Y a la niña le gustó tanto que decidieron publicar una tímida primera edición de 10.000 unidades. El resto de la historia ya lo conoces. Desde entonces la saga ha vendido más de 450 millones de ejemplares y Rowling posee una fortuna de 650 millones de dólares. Por bien que jugaran y por mucho que entrenasen, durante más de 40 años la selección española de fútbol ha tenido que convivir con la archiconocida Maldición de Cuartos. Hasta que en 2008 esta absurda superstición se rompió y el equipo consiguió ganar el Europeo de Austria. Dos años después estos mismos jugadores ganaron el mítico Mundial de Sudáfrica 2010 y otros dos años más tarde volvieron a ganar el Europeo en Polonia. Así cerraron la época más dorada de la historia del fútbol y también la boca de todos los que decían que España nunca conseguiría pisar un podio. Además de ser tierra de sol, reggae y ron, Jamaica es un indiscutible país de bobsleigh. Ya sabes, ese deporte de invierno en el que varias personas van en trineo a velocidades de hasta 150 kilómetros por hora. Todo empezó en 1987 cuando tres militares y un ingeniero de este país se juntaron para formar el equipo nacional y como ya te imaginas nadie daba un duro por ellos. Pero todo cambió cuando tras horas y horas de entrenamiento lograron clasificarse para los Juegos Olímpicos de Calgary del año siguiente y aunque su trineo volcó en plena carrera decidieron ponerse en pie y con la cabeza bien alta llegaron a meta empujando el trineo, una lección de humildad que les valió el respeto y la admiración del mundo entero. En 1903 Henry Ford buscaba inversores para constituir su pionera empresa automovilística, la Ford Motor Company, así que un día se fue a presentar el proyecto a la Caja de Ahorros de Michigan, pero allí el director de Santidad le dijo literalmente, el caballo está aquí para quedarse, el automóvil es solo una simple moda. Y no pudo estar más desacertado, ese año Ford encontró otros inversores y en 1914 su empresa ya había vendido más de 250.000 automóviles. ¿Alguien recuerda ahora al director de la Caja de Michigan? Pues eso. Hace un par de años el PSOE estaba viviendo una de las peores crisis de su historia. Tras la renuncia de la mitad de los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal, su líder Pedro Sánchez se vio obligado a dimitir como secretario general. Para muchos todo esto fue humillante y una traición en toda regla, pero unos meses después Sánchez, al que todos daban por acabado, anunció su candidatura a las elecciones primarias. Y en mayo ¡zas! Sánchez fue reelegido por sus votantes como el líder del partido, derrotando a su gran rival, Susana Díaz. Así dejó claro a sus enemigos que los militantes son los que mandan y los militantes le querían a él. Aunque aún no habían hecho obras maestras como Tiempos Modernos o El Gran Dictador, en 1913 Charles Chaplin ya triunfaba con su mítico personaje, Charlotte. Las historias de este vagabundo de buen corazón eran tan célebres que se realizaban numerosos concursos buscando su mejor imitador. Pero el más importante se celebró en San Francisco ese mismo año y en él participó el propio Chaplin, camuflado entre el resto de aspirantes. Sin embargo, paradójicamente, no ganó. De hecho, sin ni siquiera llegar a la final, obtuvo la peor calificación de su grupo. Dos años más tarde contó esta divertida anécdota durante una entrevista, dejando en un vergonzoso cao técnico al jurado del concurso. Está claro que Instagram es una fértil tierra de zascas, pero de entre los más recientes hay un claro ganador. Hace unos meses, Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, publicó una fotografía donde posaba junto a una guitarra en la que se podía leer Fuck Trump. Así, la polémica estaba servida y alguien contestaba a la imagen, otro músico que de repente es experto en política. Un divertido sarcasmo si no fuera porque Morello sí es un experto en política. En su respuesta dijo, resulta que soy graduado con honores en ciencias políticas por la Universidad de Harvard. Punto, sed y partido para Tom Morello. Aunque no se sabe quién fue el verdadero protagonista de este zaska, dicen que pudo tratarse del célebre escritor Miguel de Unamuno. Se cuenta que un día estaba dando una conferencia sobre literatura. En un momento pronunció Saquez Peare en lugar de Shakespeare y poco tardaron en aparecer las risas en el auditorio. Incluso uno de los asistentes corrigió su deficiente pronunciación. Pero corregir a una leyenda de las letras tiene consecuencias. Unamuno hizo una misteriosa pausa, sonrió y sin apenas esfuerzo, prosiguió el resto de la charla en un impecable inglés. ¡Bum! Y hasta aquí nuestra selección de los mejores zaskas. ¡Conclusión! Antes de abrir la boca, piénsatelo tres veces.